Ya están los permisos y la inversión para la planta de liquefacción en Puerto Libertad. Se va a continuar con la segunda, tercera etapa de la planta de energía solar en Peñasco. Van a quedar los proyectos para cuatro plantas de energía solar en Sonora, proyectos terminados. Porque quien nos va a sustituir va a recibir de nosotros todos estos proyectos para que no se deje de invertir y se continúe generando empleos y desarrollo.